Música Rico postre para un día de lluvia Un brownie con nueces Vamos a hacer En estos momentos De ingredientes vamos a necesitar 140 gramos de chocolate negro 140 gramos de chocolate negro 150 gramos de mantequilla 25 gramos de cacao en polvo 3 huevos medianos 1 cucharadita de levadura 40 gramos de harina de maíz O sea, la maicena 50 gramos de nueces picadas Y 225 gramos De azúcar Y con eso Vamos a empezar A hacer este rico postre Lo primero de todo vamos a fundir El chocolate y la mantequilla El chocolate este en grano Y la mantequilla en el microondas Si queréis lo podéis también hacer Al baño María Y los podéis ir disolviendo Los dos juntos Yo lo voy a hacer por separado Y después los juntaré Mientras se nos está disolviendo El chocolate Vamos a batir los huevos Junto con el azúcar Ahora añadimos lo que es la mantequilla Que ya está derretida Y añadimos El chocolate Derretido Vale Vale, yo voy a ponerlo con el lado Y ya está listo En este recipiente tenemos la harina, la levadura y el cacao Los integramos bien y los añadimos a la mezcla Y volvemos a mezclar Pues ya lo tenemos listo Y ya el último paso es añadir los trozos de nuez Y nos vamos a ayudar Para que no se os vayan las nueces De todas maneras no será un bizcocho alto Pero para que no se os vayan las nueces al fondo Todas Lo que vamos a hacer es harinarlas Las ponéis un poco con harina Y ya tendremos Vamos mezclando bien Y ya preparamos el molde Podemos engrasar el molde con harina Y mantequilla O sea con mantequilla primero y después con harina O como he hecho yo Para poderlo desmoldar mejor Ponemos papel de hornear No pasa nada si lo hacéis de la otra manera Porque después cuando se enfríe lo cortaremos en porciones Pero vamos Yo lo voy a hacer así Vertemos la mezcla No pasa nada Ahí está Y ahora al horno Lo vamos a introducir en el horno a 180 durante 40 minutos aproximadamente Ya lo tenemos horneado Ahora esperaremos que se enfríe Para poder cortar las porciones Y espolvorearlo con azúcar glass Lo hemos cortado en porciones Y ahora los espolvoreamos Con azúcar glass Pues esta ha sido nuestra receta de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!